Hola y bienvenidos. En esta parte de nuestra presentación nosotros hablaremos de CENEPLEX, soporte de desintoxificación compleja. En esta presentación discutiremos las toxinas a las cuales nosotros los humanos hemos sido expuestos históricamente y actualmente la forma en la cual el cuerpo trata con estas toxinas. ¿Qué podemos hacer nosotros para dar soporte al proceso de desintoxificación? El hombre y la mujer preindustrial tenían muy poco de qué preocuparse en términos de exposición tóxica. Las clases de toxinas que él o ella pudiesen encontrar eran limitadas al humo del fuego de cocinar, las ocasionales plantas y hongos venenosos que pudiesen encontrar su camino a la olla de sopa, las toxinas encontradas en alimentos mojosos y metales pesados como plomo y mercurio encontrados en agua de pozos y ríos. El nombre del sistema de desintoxificación que trata con este tipo de venenos es llamado el proceso de conjugación glutación. Y para el hombre preindustrial esto era todo lo que necesitaba. El hombre y la mujer moderna tienen este mismo tipo de toxinas que afrontar, pero la manera en la cual nosotros estamos expuestos, así como también las cantidades a las cuales estamos expuestos, ha cambiado. Vamos a ver primero el humo. Nuestros problemas empiezan en los 1800 con el amplio uso de carbón como una fuente de energía para fábricas, transportación y la producción de electricidad. En Londres, la desfamada neglina negra, resultado de la combustión de carbón, duraba por días, obscureciendo los edificios y pulmones de sus habitantes. Muchos de los habitantes de Londres y otras nuevas ciudades industrializadas se enfermaron y murieron. Con tiempo, una legislación fue pasada poniendo las plantas quemadoras de carbón lejos y fuera de las áreas residenciales, pero esto solo era una solución por corto tiempo. Solo hay una atmósfera en el planeta y entre más países se vuelven industrializados, el humo producido por quemar carbón se volvió un problema mundial. Aumentando a esto los escapes de los 600 millones de automóviles que ahora transitan por los caminos del mundo, ahora podemos ver que el problema solo se ha incrementado. En algunas ciudades como Los Ángeles y la Ciudad de México, el reporte diario del smog es dado periódicamente, dejándose a ver a la población qué tan seguro es salir afuera y respirar el aire. Comparando fotografías de la atmósfera a través de 20 años, meteorólogos han podido documentar un significante obscuricimiento de los cielos. Una gruesa nube de aire tóxico se ha colocado sobre el planeta y aunque es peor en unas áreas que en otras, los cambios atmosféricos son evidentes de polo a polo. Aumentando a esto el hecho que algunos de nosotros respiramos el smog directamente en nuestros pulmones con los cigarros, el problema es aumentado. Nuestro sistema de aglutación era suficiente para desintoxicarnos del humo del fuego de cocinar, pero ahora es sobrecargado por la pura masa de toxinas en el aire con las cuales tiene que tratar y entonces estas toxinas se empiezan a acumular en nuestros cuerpos. Vayamos a la próxima clase de toxinas, las químicas. Los únicos químicos que el hombre preindustrial era expuesto solo se encontrarían en las plantas que él comía. Las plantas tienen defensas para quien se las coma. Algunas plantas como cactus desarrollaron afiladas espinas para protegerse. Otras producían químicos que enfermaban a quien las comía. Cocinándolas generalmente se destruían o diluían estos químicos a niveles inofensivos, pero de todas maneras nosotros necesitamos ocasionalmente el sistema aglutación para tratar con ellos de cuando en cuando. Ahora nosotros estamos expuestos a miles de químicos diariamente. Cada año se estima que 400 millones de toneladas de los 6 mil o 7 mil de toneladas de los 6 o 7 millones de los químicos conocidos son producidos para uso industrial. Colores y sabores artificiales, preservativos, sustitutos de azúcar y muchos otros químicos se van directamente dentro de nuestra comida y bebida. El resto de estos químicos eventualmente encuentran su destino en el aire, suelos y aguas subterráneas y de ahí a nuestros cuerpos. Otra vez nuestro sistema aglutación es abusado y como resultado nuestros cuerpos empiezan a acumular químicos tóxicos. El tercer grupo de toxinas que nosotros discutiremos son aquellos que vienen de bacteria y moho. Tal vez puede parecer extraño que sigamos tratando con bacteria y moho en el siglo XXI. Después de todo, la refrigeración conserva los alimentos de descomponerse. Entonces, ¿dónde nosotros estamos expuestos a ellos? Vamos a ver primero al moho. Todos los granos, nueces y semillas que comemos son examinados rutinariamente de toxinas de moho y si el examen indica arriba de ciertos niveles, ellos son descartados del abastecimiento humano. Incluso, con esta inspección, nuestra comida es rutinamente contaminada con toxinas de moho hasta cierto nivel. Tomen cualquier nuez, grano o semilla y analícenla. Probablemente se ven bien, pero pónganla bajo luz ultravioleta en un lugar oscuro y ustedes encontrarán la señal verdosa resplandeciente emanada por el moho creciendo en alimento que tú casi te comes. Los animales reciben menos protección. El alimento dado a las vacas, aves de corral, puerco y pescado es permitido y regularmente tienen niveles extremadamente altos de toxinas de moho dentro de ellos. Los alimentos considerados muy mohosos para consumo humano son comprados al descuento como alimento para estos pobres animales. Sobre la vida de estos animales, estos mohos tóxicos continúan concentrándose en sus tejidos en cantidades siempre aumentando. Cuando entonces nosotros comemos estos animales, sus toxinas mohosas son pasadas a nosotros. A través del principio de magnificación biológica, nosotros a menudo terminamos con toxina mohosa cientos de veces más alta que la de los animales que nos comimos y miles de veces más alta que el moho y miles de veces más alta que el mojoso alimento que ellos comen. Esto sumando al hecho de que estos animales son masivamente dosificados con antibióticos desde el día que nacen hasta el día que son sacrificados para prevenir su hacinamiento antihigiénico y condiciones de vivir que le dan infecciones todavía más graves al exponerse al moho tóxico. Cuando ustedes incluyen los mohos tóxicos de las paredes y sistemas de ventilación de la mayoría de las casas y edificios de oficinas, ustedes pueden ver que ahora nosotros tenemos significativamente más exposición a toxinas mohosas que hace 300 años. Otra vez, nuestro sistema de glutación es sobrecargado y como resultado nuestros cuerpos empiezan a acumular moho tóxico. Mejor higiene ha removido la mayoría de nuestra exposición a bacteria con una excepción y es la de bacteria que cargamos dentro de nuestros cuerpos. Tal vez estarán sorprendidos al aprender que hay más células bacteriales dentro de los intestinos que células en su propio cuerpo. Billones de bacterias viven en nuestras bocas, en nuestra piel, pero especialmente dentro de nuestros intestinos. Ahora, si ustedes fueron amamantados de niños y nunca les dieron antibióticos, lo más probable es que sus intestinos estén llenos con saludable bacteria que da vida. Bienvenidos a la parte 2 de Ceneplex. Finalmente vamos a discutir exposición a metales pesados. La única fuente de metales pesados para el hombre y la mujer preindustrial debió haber sido el agua de beber. Agua de pozo y río sin filtrar podía llevar pequeñas cantidades de plomo, mercurio, arsénico y otros metales en ella, pero raramente en cantidades suficientemente altas para causar preocupación en la mayoría de las localidades. Nosotros de otra manera estamos continuamente expuestos a metales pesados en cantidades improcedentes. Se ha estimado que nosotros comeremos un tercio de cuchara de té de mercurio, una cuchara de té de arsénico, una cuchara de té de plomo, una cuchara de té de níquel y más de tres libras de aluminio en nuestro tiempo de vida. No hay manera de que nuestro sistema aglutación de desintoxificación pueda mantenerse en este nivel de exposición y mucho menos hacer frente a todos los otros tipos de toxinas de las cuales hemos discutido. Lo que necesitamos es encontrar una manera de soportar nuestro sobrecargado sistema aglutación de desintoxicación para que él pueda quitar estas toxinas fuera de nuestros cuerpos. Para soportar nuestro sistema aglutación de desintoxicación en nuestros cuerpos tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que incrementar la cantidad de aglutación en nuestros cuerpos y también tenemos que incrementar los niveles de aglutación S-transferase, la enzima con la que aglutación trabaja. Vamos a ver el incremento de aglutación primero. Glutación es una proteína tripéptida y está hecha de los aminoácidos cisteína, ácido glutámico y glicina. Se hace en cada célula del cuerpo y en adición a su trabajo como desintoxificante es en el cuerpo uno de los más importantes antioxidantes. Por su estructura tripéptida, suplementación oral de glutación no trabaja. Cuando se toma oralmente, glutación es simplemente digerida en sus originales aminoácidos como bloques de construcción, igual que cualquier otra proteína. Esto es porque precisamente el glutación dado en las salas de emergencia de hospitales por envenenamiento agudo es dado intravenoso. Glutación simplemente no puede pasar el proceso de digestión intacta. Otro método para incrementar glutación es tomando adicional cisteína, glicina y ácido glutámico, pero no hay garantía de que ellos fabriquen glutación porque hay otros muchos usos para estos aminoácidos que compiten con la producción de glutación para su uso. Afortunadamente hay una opción. Glutación también puede aplicarse por supositorio desde que no hay enzimas digestivas o ácidos en el colon para romper el glutación. Administrado rectalmente, entra en el cuerpo completamente intacto, no como el glutación intravenoso que es invasivo, toma tiempo y requiere un médico profesional para administrarlo. Supositorios de glutación pueden ser usados por todos en casa. Ok, con eso cubrimos glutación. La segunda cosa que nosotros necesitamos es incrementar la enzima cofactor glutación S-transferasa. Es la glutación S-reductase la que actualmente pega la glutación a las toxinas. Sin esta enzima, el glutación simplemente no funciona. Como nosotros sabemos cómo incrementar glutación, la pregunta que falta es ¿cómo podemos incrementar el glutación S-transferasa? La respuesta es fácil. Sorprendentemente es café. Todos conocemos la habilidad del café para mantenernos despiertos cuando estamos cansados. Pero también es un gran desintoxificador. Pero hay un detalle. Tiene que ser utilizado por el recto. Se va directo al hígado donde reacciona totalmente diferente de cuando lo tomamos. Café administrado oralmente es un estimulante, pero tan solo un suave desintoxificador. administrado rectamente es un relajante y un desintoxificador poderoso. La primera aplicación conocida de café administrado rectamente fue en un hospital de la Armada Alemana en la Primera Guerra Mundial, donde sus curativos efectos fueron descubiertos por casualidad. Pacientes frecuentemente reciben enemas para vaciar sus intestinos antes de cirugía. En un caso, una enfermera alemana incapaz de encontrar otro líquido tibio que usar, dio enemas de café a varios soldados en lugar de agua. Los pacientes que recibieron los enemas de café improvisado reportaron una inmediata baja de dolor. Más tarde, estos mismos pacientes demostraban rápidas recuperaciones de sus heridas y cirugías que sus demás compartidotas, quienes recibieron los enemas con la comúnmente agua tibia. El enema de café rápidamente adquirió popularidad con los cirujanos y las clínicas médicas alrededor del mundo como un método de limpiar el hígado y rejuvenecer el cuerpo. Ahora los enemas de café son administrados comúnmente en clínicas alternativas de cáncer, así también como una rejuvenación general del cuerpo. Mientras muchos de los jóvenes doctores no han escuchado de los beneficios del enema de café, favoreciendo drogas en lugar de remedios naturales, que muchos de los experimentados doctores juran por su eficacia. Afortunadamente, nosotros no tenemos que tomar enemas para obtener este especial beneficio del café. Similar a glutación, el café también puede administrarse como supositorio. La ventaja de usar café en supositorio es que es más rápido, más conveniente y no diluye electrolitos o impone una adicional carga de líquido en el corazón y los riñones como lo hace el enema. Para este propósito hemos creado los supositorios Ceneflex. Los supositorios Ceneflex contienen ambos glutación y también un estrato de café orgánico. El glutación en Ceneflex es entregado intacto directo al cuerpo y el café ayuda a incrementar los niveles de glutación S-transferase al mismo tiempo. Usando estos dos ingredientes juntos, ustedes pueden literalmente supercargar el sistema detoxificador de su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la habilidad de desintoxicarnos siempre y cuando lo soportemos propiamente. Sí, nosotros vivimos en tiempos tóxicos, pero nosotros no tenemos que vivir en cuerpos tóxicos. Gracias por su atención. Bienvenidos a la tercera parte de la presentación Ceneflex. En este capítulo discutiremos cómo talatos, uno de los más comunes y debilitadores venenos a los que estamos expuestos diariamente, dañando nuestra salud, y qué podemos hacer por esto. Talatos son químicos que son añadidos a plásticos y a otros productos para hacerlos más flexibles. Los talatos nos dan productos como vasos de Styrofoam, bolsas C-Block, contenedores Tupperware, bolsas de plástico, cartones para leche y jugos, y por supuesto, botellas de plástico para agua. Las botellas de agua de plástico tal vez sean las más ofensivas. Entre más puras el agua, más talatos se filtran de las botellas de plástico. Es una ironía cruel que las personas conscientes de salud, quienes toman agua embotellada, están realmente tomando dentro más toxinas de las botellas del agua que si tomaran del agua sin filtrar del grifo de la ciudad. Ahora, los bebés reciben juguetes de plástico suave para su dentición, pacificadores de plástico y mamilas de plástico. Los talatos también son encontrados en ropa, juguetes, cosméticos, perfumes, esmalte de uñas, rociadores de pelo, repelentes de insectos, cremas de la piel, cepillos de dientes, interiores de carros, mangueras, pinturas, viniles, selladores, adhesivos, y la lista continúa. Ahora, veamos a nuestros alrededores, talatos están en todas partes. Ahora, si los talatos estuvieran en los productos de consumo, sería magnífico, pero no es así. Talatos no están químicamente ligados a los materiales a los cuales ellos son combinados. Ellos se filtran en nuestra agua, jugo, leche y comida que ellos supuestamente están protegiendo. Ellos se filtran de las ropas que usamos y se pasan dentro a nuestros cuerpos a través de nuestra piel. La descarga de aromas y gases de nuestros pisos, paredes, carros y muebles se introduce en nuestros pulmones. En verdad, talatos son la toxina número uno en nuestro cuerpo con increíbles 3 miligramos absorbidos diariamente. Poniéndolo de otra manera, ustedes comerán, beberán e inhalarán más de 18 cucharadas de talatos en toda su vida. Mucha gente consciente ahora come alimentos orgánicos para minimizar su exposición a pesticidas, lo cual es una idea excelente. Pero lo que ellos no saben es que estos talatos son más tóxicos que muchos pesticidas y que un día cualquiera nosotros absorbemos 1,100 veces más talatos que pesticidas. La primera señal de talatos toxicidad se presentó en la guerra de Corea y Vietnam, donde los soldados heridos ocasionalmente entraban en estado de shock y morían en minutos después de haber recibido sangre intravenosa de botellas de plástico. Tiempo antes, la sangre se almacenaba en botellas de vidrio, pero en 1948, con la invención de las bolsas de plástico para almacenamiento de sangre, la milicia abandonó el uso de sangre en botellas de vidrio debido a que era más fácil romperlas en ambiente de guerra. Desafortunadamente, los talatos se filtraron de las bolsas de plástico en la sangre almacenada y fueron puestas directamente dentro de los cuerpos de estos pobres soldados. Muchos hombres buenos murieron no por las heridas, sino por la infección de los talatos. Investigadores médicos que notaron el gran número de hombres que murieron de shock en estas últimas guerras, lo atribuyeron al clima caliente, pero talatos fueron la culpa, es lo más probable. Una vez en nuestros cuerpos, talatos causan estragos con nuestro sistema endocrino, causando defectos de nacimiento, cáncer, daño a nuestra mitocondria, liposomas y peroxisomas. Vamos a ver estas dos últimas un poco más a fondo. Ahora, peroxisomas pueden soportar mucho daño. La verdad, ellas están específicamente diseñadas para ser capaces de destruir químicos tóxicos, pero ellos no pueden manejar los talatos y estas son las toxinas a las cuales estamos más expuestos. Entonces, para mantener las peroxisomas saludables, la primera cosa que hay que hacer es sacar el plástico fuera. Ahora, nosotros podemos disminuir nuestra exposición a plásticos. Desafortunadamente, evitar todos los plásticos es virtualmente imposible en este mundo moderno, lo que nos trae a la segunda cosa que necesitamos hacer y es activamente remover los talatos de nuestros cuerpos. Esto se puede lograr en dos formas. El primer método es tomar saunas regularmente. Una cierta cantidad de talatos pueden ser removidos con una buena sudada a la vieja moda y esto es algo que cada uno de nosotros debemos hacer cuando menos una vez al mes. Desafortunadamente, esto solo quita los talatos que están en la piel y grasa. Para quitar los talatos de los órganos internos más profundos, nosotros necesitamos otra técnica. Para sacar los talatos profundamente arraigados fuera de nuestros cuerpos, necesitamos usar nuestro innato sistema glutación desintoxificador. Glutación es el principal desintoxificador del cuerpo y afortunadamente puede remover los talatos. Si ustedes ya han oído el primer CD en esta colección, entonces ustedes están familiarizados con CENEPLEX, nuestro producto de soporte para glutación. Si no, entonces cuando este capítulo termine, pongan el CD y escuchen el primer capítulo y dan más detalle del sistema glutación. Ok, regresemos a los peroxisomas. Nosotros ahora sabemos que los talatos son los principales químicos que dañan la salud de los peroxisomas. Ahora vamos a cambiar nuestra atención a cuántos peroxisomas actualmente tenemos. Aparte de desintoxicar venenos, la principal función de los peroxisomas es quemar grasa. Entonces, cuando nuestras células sienten que el consumo de grasas y aceites ha incrementado, ellos producen más peroxisomas para ayudar a su metabolización. De esta manera, si ellos sienten que menos grasas y aceites son consumidos, ellos disminuyen su número. Uno de los principales caminos que nuestras células usan para determinar la cantidad de grasas y aceites que consumimos es monitoreando los niveles de citosteroles en nuestro cuerpo. Los citosteroles son siempre encontrados en grasas y aceites. Esto da a las células una forma de determinar las cantidades que se comen y entonces incrementar o reducir la producción de peroxisomas en acuerdo. Este sistema de producción de peroxisomas trabaja perfectamente hasta que las grasas y aceites empezaron a producirse masivamente en el último siglo. Ven, a las compañías productoras de grasas y aceites no les gustan los citosteroles. Engoman su equipo procesador de valor multimillonario. Estos citosteroles hacen el producto nebuloso y dan un sabor y olor que algunas personas se oponen. Causan que los productos tengan corta vida almacenados. Por lo tanto, ¿qué hicieron las compañías? Si lo adivinaron, ellos filtraron todos los citosteroles de sus productos. Entonces, ¿qué nos pasa cuando comemos estos alimentos antinaturales sin citosteroles? Las células son engañadas que el consumo de grasas y aceites es mucho menor que lo que actualmente es y con tiempo esto causa una disminución en el número de peroxisomas. Ya que peroxisomas queman grasa en las células, menos peroxisomas significa menos capacidad de quemar grasa. Esto puede causar que la grasa se almacene alrededor del cuerpo y no solo en muslos y alrededor de la cintura. De hecho, la grasa puede acumularse virtualmente en cualquier parte del cuerpo. Cuando la grasa se acumula en las arterias, se llama aterosclerosis. Grasa acumulada bajo la piel es llamada celulitis. La grasa puede y se acumula en todos los órganos incluyendo el corazón, cerebro, pulmones, nervios, hígado, médula ósea y el vaso por nombrar unos pocos. Para más información sobre Ceneplex, un producto diseñado para soportar el sistema aglutación de desintoxificación y asistir con la desintoxificación de talatos o endosterol en muy alto biodisponible citosterol producto, por favor comuníquense con el proveedor de la salud que le dio este CD. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.